Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy para mí es un honor, es un placer inmenso contar con este invitado porque lo conozco hace ya bastante tiempo. Además es, como yo digo, la voz del software libre, la voz de Genialinus y software libre, porque ahora vais a comprobarlo, tiene un portento de voz el Contastino Romero, el Frank Sinatra del software libre. Se trata del amigo, compañero, paisano andaluz, Paco Estrada. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, Yoyo, no has dado ni una nada más que lo de Paisano Andaluz, ni Frank Sinatra, ni Constantino Romero, ni nada más que lo de la voz del software libre. Me hace mucha gracia cuando lo comentan, ¿no? Porque, bueno, ponerle voz al software libre, creo que se la ponéis, pues, gente, no te voy a citar nada más que a ti ahora mismo, pero durante la charla nos van a salir muchísimos nombres seguramente y se nos van a quedar en el tintero también otros muchísimos que son las auténticas voces del software libre, muchísimas voces que son las que divulgáis el software libre, pues, por todos los canales habidos y por haber. En principio, pues, nos encontramos tú y yo en podcast, que precisamente tú fuiste el que me indujiste a ello. A que te obligué, te amenazé. Después de una entrevista, igual que esta, pero en aquella ocasión solamente con audio, solamente en tu podcast a Salmorejo Geek, y a partir de ahí, pues, precisamente estuvimos hablando en un grupo que frecuentamos, pues, bastante, unos 10 o 12 amigos, que se llama el equipo, el Team Killer Radio, y a partir de ahí, pues, ya me empezaste a decir, pues, oye, ¿por qué no unes dos de tus pasiones? Lo de la radio y tal, porque he estado bastante tiempo haciendo cosas de radio, y el tema del software libre, así que me empujaste, me dijiste, me, en fin, me mentorizaste, en una palabra. Yo ya puedo hacer mentorías, entonces, yo soy profesional, madre mía. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, comentar que, bueno, el grupo Killer Radio, hoy en día los grupos ya no están tan bollantes como antes, también es cierto que ahora estamos de vacaciones estivales en esta parte del globo, y, bueno, la gente está a lo suyo, ¿no? En la playa, comiendo sardina, bebiendo cerveza y cosas de esas, pero, en fin, en el grupo Killer Radio estás tú, está Paco Estarada, que ahora vamos a repasar un poquito cuáles son tus proyectos, está Juan de Pocalinos, está Boro, del canal de Boro, está aquí en Má, mucha gente, me recuerdo, pues, se me va la cabeza, Paco, está Alejandro de Slimbook, David Ochovi, David Ochovi, en fin, me refiero que en grandes voces de la creación de contenido de software. Como te decía, se nos iban a olvidar nombres. A mí se me olvida, y además hoy, fíjate que hoy no he hecho ningún papel, porque cuando viene alguien que no conozco me hago un papelito, una escaleta, con preguntas, y que más o menos para, como ya me va fallando, porque ya tengo una edad, me va fallando el kernel, pues me hago algo, pero contigo... Te autotratas muy, te autotratas muy mal, ¿no? Claro, pero... También te voy a decir, está el gran Jorge Lama, que no lo hemos dicho, Jorge Lama, Jorge Lama. Natanael Garrido, de Neosight Linux, está el gran Eduardo Collado también. Eduardo Collado, ay, madre mía, qué cabeza. Hay algún tipo que no sé, no lo conozco mucho, que se llama Yoyo Fernández, está aquí, no sé, aquí se habrá colado a alguien. A veces se llama Yoyo Fernández, a veces simplemente yo me quito a Fernández por temporada. Pero bueno, quería decir que, para la gente un poco que no conozca a este caballero, para la gente... Que no me deje, perdóname, que no me deje a José GDF y a Ernesto Acosta. José GDF, Ernesto Acosta, Matías Tolosa, que fue de los primeros que vinieron aquí a la radio, el primero, mejor dicho, el primero que se unió aquí a la radio. Y bueno, que decía, que para la gente de YouTube que no te conozca, porque yo en YouTube sí he dicho muchas veces, y es algo que es cierto, que no mal invento, que en YouTube es donde yo he tenido el boom más de interacción con la audiencia. Desde los tiempos del blog escrito que teníamos, en mi antigua blog sí tenía, pero en YouTube quizás, quizás porque la forma, tú que eres un hombre de este tipo de medios, la forma de consumir contenido ha cambiado. Ahora se impone la juventud, la chavalería, y la chavalería consume en el bolsillo, en el teléfono móvil. Y la forma de consumir contenido es vídeo y audio. Y es vídeo de manera rápida, que si TikTok, que si Twitter, que si YouTube, que si Twitch, también sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los viejales, algunos nos hemos subido al carro, nos estamos adaptando, etcétera. Entonces, para toda esta chavalería que se pasa por el canal de Summer Hockey, que no te conoce, porque la vieja guardia, si te conoce, la chavalería que no te conoce, si quisieras, si fueras tan amable de hacerte. Yo te podía presentar, pero seguramente sería injusto, porque me dejaría muchas cosas atrás. Pues no recuerdo. Así que Paco, si tú fueras tan amable de hacerte una pequeña presentación para la gente que no te conoce aquí del canal de Summer Hockey, te lo agradecería, porque me estás quitando mi trabajo. Bueno, pues como tú bien has dicho, me llamo Paco Estrada, vivo por aquí, por el sur de España. Y la gente, pues, por el tema de GNU Linux, principalmente, que es el que principalmente, aunque otros también nos hayan reunido hoy aquí, pues me conocieron, como bien digo, a partir de tu... Aunque antes había tenido algunos pequeños blogs, ahí medio abandonados, como experimentos y tal, más que nada, había sido para uso propio, no para divulgar, pues me conocieron a partir de compilando podcast. Y compilando podcast, como tú bien has dicho, pues surgió de dos aficiones. Una por el software libre que data ya de bastantes años, por lo menos 20 años, aproximadamente 20, no, 22 incluso, puede ser. Soy muy malísimo para esto de las fechas. Y del tema de radio, que sí que tiene más de 40 y tantos años, así que ya no apunto cuántos tengo yo, que tengo un porrón. Pues, en fin, estuve en diferentes medios de comunicación, sobre todo alrededor de la radio. Y, bueno, esto me impulsó a unar estos dos mundos, ¿no? Aunque el mundo profesional, puramente dicho, no ha sido nunca el mío, el de la radio. Siempre ha sido o una segunda ocupación, un pluriempleo o simplemente colaborar en diferentes programas por hobby, ya sea en Antena 3, en COPE, en el tema del baloncesto, que siempre también lo he seguido muy de cerca. Y, bueno, he estado también entrenando y haciendo una serie de cositas, arbitrando. ¿Ha sido entrenador y árbitro de baloncesto? Sí, señor. ¡Oh, my God! Pues, a través de eso, pues, también el baloncesto hice en COPE, después hice programas diferentes en, ya te digo, en Antena 3. Y después, sobre todo, estuve, me apasionó mucho el mundo de la comunicación local. Fue cuando el boom de las emisoras municipales, en este caso en una comarcal, donde ya sí que estuve muchísimo tiempo, estuve incluso dirigiéndola, con un equipo humano bastante apañado, del que tengo un gratísimo recuerdo. Y a partir de, ya digo, de esas dos grandes pasiones, tengo alguna más por ahí escondida, pero, bueno, a partir de esas dos nació lo que fue Compilando Podcast, que ahora está un poquito, pues, en stand-by, en periodo de paréntesis, pero que, bueno, que ya se retomará. Y vivo muy cerquita de Yoyo, relativamente. Bueno, hay un par de horas de camino, a lo mejor, ¿no? No lo sé, hora y pico. Pero, bueno, que vivimos por aquí, por el sur de España. Yo todavía un poquito más hacia el sur, pero, bueno, compartimos región. El sur también existe. Es que me había silenciado y no me he dado cuenta porque cuando tú hablas, pues, me silencio para evitar que las motos, los perros, el ventilador, etcétera, ¿no? Además, a mí me gusta hablar contigo porque quitas trabajo, porque luego la gente se dará cuenta que cuando tú hablas... Yo soy muy de meterme en las conversaciones. Es decir, yo con el tiempo he ido aprendiendo con estas charlas que el protagonista, evidentemente, yo no soy, ya sabes que yo no soy como tú, yo no soy del mundo de la comunicación, tú has estado mucho... Muchísimo más protagonista que yo, puesto que tú eres el hilo conductor de todas las opiniones de las que disfrutamos, los que te... Pero, bueno, tú eres, digamos, permíteme la expresión, como Jesús Quintero, al cual yo me encanta la forma que tenía de hacer esos programas de tú a tú con la gente. Y entonces sabes los tiempos, las pausas, sabes escuchar, sabes incitar al invitado, pues, para que conducirlo, para que hable. Y yo, en ese sentido, yo llevo un tractor y hasta hace poco una piedra de cabras. Es decir, que yo, en mi mundo no me muevo. Pero cuando tú hablas, la gente se dará cuenta que yo estoy callado, que no me meto, no piso al invitado como así en otros, porque para que cualquiera con esa voz, cualquiera con esa voz, cualquiera dice nada, ¿no? Sé que hay... Pues la voz que tengo yo la tiene cualquiera y yo no he hecho nada más ni menos para tenerla. Y hablar y contar un poquito la vida de uno la hace cualquiera, pero subirse en un tractor y hacerlo bien o manejar una piedra de cabras no lo hace cualquiera. Para eso hay que haber aprendido, hay que haber estado, pues, haciendo sus buenas prácticas y haber tenido buenos maestros. Porque me imagino yo, llevando una piedra de cabras, pues, me parece todavía hasta más difícil, bastante más complicado y más difícil que llevar un tractor. Mira. Que ya me parece difícil. Hablando de piedras de cabras ahora en YouTube, lleva ya tiempo, ¿no? Lleva ya unos años. Hay una familia de Extremadura, Martín Crespo, de apellido, que sí es Jesús, que sí es el otro, pues, cuentan en YouTube su día a día en el campo con las cabras, con las gallinas, con los perros, con el tractor, pues, ahora haciendo una cerca, echándolo de comer ahí, limpiando el tema de... Y se graban X momentos del día, pues, haciendo la feina con un teléfono móvil, un Android, 200 o 300 euros, y se graban y lo suben a YouTube, inclusive desde el mismo teléfono móvil, sin ningún tipo de edición. Luego están estos influencers tecnológicos, con su ropa cara, con su iPhone, Samsung, Motorola, último modelo, su estudio de grabación, con sus carísimas mesas de mezcla, carísimos micrófonos, focos, insonorización, etc. Son profesionales, ojo, cuidado. Y, bueno, pues, hablando en tecnología de lo último, esos 40, 50, 60, 100.000 visitillas, pues, con el último iPhone, con el último Samsung, con el último... Ahora llega un cabrero con un móvil de 200, un chico mío, 200 euros, sin ningún curso de emprendimiento, como tanto vemos en YouTube, esos anuncios de emprendimiento, Coachi, no sé qué, eso cuánto. Llega el cabrero con un móvil de 200, 300 euros, se graba echándolo a comer a las cabras, lo sube, y como esta gente, en tres días tiene un millón de visitas. Ahora, ¿eso cómo se explica? Pues, porque probablemente tenga muchísimo, muchísimo que enseñarnos, muchísimo que contarnos, y porque probablemente también... La gente está harta de... Yo creo que la gente está harta de esa imagen de influencer que va a todos los sitios con lo último, esa imagen de vida. La gente quiere lo natural, sobre todo esta gente que te estoy diciendo que es con esta familia mucho más... Inclusive yo en mi segundo canal también estoy subiendo este tipo de vídeos. Es lo que iba a decir, desde vez en cuando te vemos... Te vemos en algunos vídeos bastante interesantes y aprendemos muchísimas cosas del mundo rural que hemos abandonado bastante. Y mira que yo vengo también de un mundo semi-rural. Me he criado en un pueblecito que es un pueblecito casi dormitorio, porque está muy, muy, muy cerca de Mala Capital. Entonces no es un pueblo rural, propiamente dicho, porque tenía tanto contacto con la capital que, bueno, que casi ibas a tomarte un café, entonces no es de estos pueblos demasiado rurales y tal. Pero muchísimas de las cosas que tú cuentas, pues un poquito me suenan también a la niñez, me suenan sobre todo en la manera de nombrarlos, como además coincidimos en ser andaluces y compartimos muchísimas cosas. Pues la verdad es que simplemente, por ejemplo, como recuerdo de ciertas vivencias o aprender otras muchas nuevas de las que veía como por arte de magia, y el pastoreo es una de las magias que me parece que se hacen, pues imagínate. Fíjate que en muchísimas culturas, ahora que tú has dicho, por ejemplo, al pastoreo y también a la agricultura, lógicamente, se le da un valor, y no es porque sea algo atávico, sino que se le da un valor muchísimo mayor al que le hemos estado dando ahora nosotros o lo hemos estado dando de aquí atrás y parece que por lo menos empezamos a recuperarlo en alguna manera y de alguna forma, ¿no? Bueno, Paco, yo lo que creo es que la gente se ha cansado del típico postureo, del típico influencer, como dije antes, que va a todos los sitios, porque al final de cuentas, estos canales de tecnología, sin quitarle mérito, evidentemente, también tienen que estar porque la gente quiere ver lo último de lo último para más o menos saber por dónde tirar, aunque ya hoy en día sabemos el típico, que los gordos ya no son, ya no hacen revisiones, sino son publicitúbers, ¿no? Las marcas llegan, le pagan, me he tomado publicitas, pero luego las opiniones están compradas, compradas, ¿no? Es decir, que no son, no son como yo que me compro un pixel y se me calienta y no puedo hacer vídeo y lo digo claramente porque nadie me ha pagado, Google no me ha dicho, oye, no, el móvil se calienta, que no lo compran, no, yo lo digo, lo devuelvo y ya está. Bueno, pues entonces, como decía antes, esta gente que visita los canales rurales, en su mayoría son gente de ciudad y gente de ciudad, gente urbanita a nivel mundial, no solamente aquí de España, en el mundial, pero gente, sobre todo, porque yo leo los comentarios, mayormente urbanita y entonces, porque un canal, los canales de tecnología, sale un iPhone, el último, el 14, por ejemplo, que ahora el próximo día 7 hay un evento de Apple para presentar el iPhone 14, este supongamos es el iPhone 14, hay 50 canales de tecnología punteros, es decir, todos van a presentar el iPhone 14 y es lo mismo, el iPhone 14 tiene estas especificaciones, esta cámara, esta memoria y esta pantalla, cada uno lo dirá de manera distinta para intentar enganchar como yo hago, me dirá distinta, el otro, pero al final es lo mismo todo, es lo mismo, sin embargo, un canal, el cabrero, el tractorista, el que va a abonar, el que va a sembrar, ve su día a día, hoy toca echarle a comer las cabras, mañana toca llevarlas al pastoreo, pasado toca limpiarle los artesones donde se les echa a comer, etcétera, 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 está limpiando la mierda, ordeñando la leche, echándole la paja, etcétera, sudando, cavando, oye un arroyo, es decir, que no es hacer posturio con una vaca, es trabajar con sus cabras, con sus cultivos y enseñarlo en el día a día y eso yo creo que es la gente lo que está demandando ahora, y alejarse de ese posturio artificial que son todos estos influencers de tecnología. Pues sí, efectivamente, el contenido evidentemente, siempre se ha dicho, el contenido es muy importante y que el contenido sea de interés es finalmente lo que llena, independientemente luego de la manera de contarlo, pues puede ser que el mismo hecho hay alguien que te guste más como lo comenta o como te lo cuenta que como te lo cuenta otra persona, yo de fútbol la verdad es que no entiendo de baloncesto menos pero sí me gusta y sí que con los pocos partidos de baloncesto que sigo porque soy más de base porque lo he vivido más en la base pues sí que hay digamos con los comentaristas o cadenas las cadenas por los comentaristas que tienen no porque tenga un 6, un 5, un 3 debajo que lo digo por compararlo con lo que estamos hablando que me pueden gustar más o menos pues porque no sé tienen una manera de comentar diferente que va más pormigo unos son más van más por la espectacularidad otros a lo mejor pues tienen un invitado que es más técnico y me gusta esa técnica que explica cómo la explica porque puedo aprender de ahí entonces ahí puede ser la única variedad que haya pero la jugada que está pasando y quién ha hecho pues esa jugada y quién la ha realizado y quién finalmente ha sido el autor de la canasta o cómo va el partido en qué minuto es el mismo en todos pues aquí como tú dices pues es igual si presentas un iPhone no sé por dónde va el iPhone el 12 o el 13 o lo que sea lo presentas pues exactamente igual vas a presentar por las mismas características vas a estar seguramente viendo el streaming que ponga oficial Apple y bueno la única diferencia que puedes encontrar es que uno te parezca mejor que otro porque te interese más el tipo de cosas en las que se meta porque te parezca simplemente más gracioso comentando porque sea más chistoso o más técnico al revés más serio pero bueno independientemente de eso lo importante es que el tema interese incluso ahí incluso los temas tecnológicos hay temas que interesan y temas que no hay quien dirá pues Apple no sé es una casa que no uso que no me interesa que no es algo que llevo para qué lo voy a ver por muy bueno muy malo que sea o muchos invitados que traiga o por mucho despliegue que haga el youtuber que lo va a retransmitir eso es así y ya está la diferencia es la forma de contarlo y la forma de al final el producto es el mismo pero ya te digo que en este tipo de vídeos de la gente corriente de la gente del campo pues es una aventura en el día a día es algo totalmente distinto yo mismo en mis pequeñitos vídeos en mi segundo canal que lo estoy enfocando en este momento a mostrar pues mi trabajo quitando varetas pues explicando un arado un cortijo viejo etcétera pues es llegar allí ver el cortijo por ejemplo en el caso del vídeo cortijo improvisar recordar de cuando yo me crié de niño el cortijo que si pudiera si pudiera y tuviera oportunidad volvería al cortijo no tendría que estar con la ventana aquí los perros los coches esto y lo otro bueno Paco a mí me interesa mucho a mí me interesa mucho el mundo en tu caso vamos a ir por partes del mundo del audio porque si te he escuchado muchas veces el tema de radio yo creía que habías trabajado en la radio pero resulta que tú has colaborado colaborado sí bueno he trabajado claro yo he trabajado y he estado con la radio pero que digamos no ha sido nunca la actividad principal o sea que yo nunca he estado durante X años digamos teniendo una nómina de una radio solamente he estado en trabajo principal que ha sido siempre administrativo lo que pasa que algunas veces he sido colaborador y otras veces ha sido trabajo o sea trabajo retribuido a la de alto y todo como segundo como segundo trabajo como pluriempleo vamos durante muchísimos años y podría decirse también que ejerces de influencer o antes ya ahora estás un poquito más perdido pero influencers el tema de audio porque yo parte del audio que tengo micrófono algún micrófono y algún en la mesa mezclada ha sido bajo tu influencia pero mi influencia ahí ha sido pequeñita ha sido en nuestro grupo que lógicamente pues comentábamos sobre todo pues hace quizás a lo mejor más ya tres o cuatro años atrás cuando nos conocíamos o cinco en fin cuando empezábamos a conocernos teníamos poquito equipo todavía empezábamos con equipos limitados tú luego has ido por ejemplo ampliando muchísimo tu equipo y tienes unos equipos que son la envidia de cualquier podcaster es un hobby pica también gusta gusta pero bueno no es muchas veces porque a lo mejor te haga falta es simple y llanamente es como el que tiene dos o tres coches o yo que sé y tiene un coche antiguo y tiene bueno ¿para qué quieres un Meari? un Meari en realidad no es un coche pues a lo mejor muy cómodo ni muy práctico entre comillas entiéndaseme hay quien le sacará la practicidad pero para el común de los mortales no pero es bonito porque es antiguo porque en fin porque y lo tienes por eso y luego tienes tu utilitario normal y luego tienes otro coche no sé qué pues si te lo puedes permitir afortunadamente y gracias a Dios el coche es algo más caro que bastante que esto pero bueno o el que tiene no sé diferentes plumas porque le gustan las plumas o el que tiene pues muchas veces no es porque te hagan falta tener siete micros sino porque te gusta probar uno probar otro utilizarlo para una cosa para otro muchas veces a lo mejor lo tienes durante un tiempo y después lo vendes así que te entiendo perfectamente porque yo no tengo tanta variedad pero sí que tengo algún que otro cachivache y no es por la necesidad pura porque al final yo por ejemplo que tengo menos siempre acabo prácticamente con el mismo equipo el 95% de las cosas con el mismo pero ese gustillo de investigarlo de entrar en internet de ver las opiniones nos gusta más el cacharreo que tenerlo que comprarlo porque no hace falta yo sí yo lo digo públicamente que tengo la mejor ocho micrófonos diferentes y ocho buenos micrófonos y tengo cuatro interfaces de audio y tres mesas de mezcla y tengo siete y lo tengo por el gusto el cacharreo pero no es necesario es como el que colecciona discos antiguos como Jorge Lama el que colecciona vinilos es decir que es un hobby ahí tienes al grandísimo otro de los grandes para mí tú y Juan Febles las voces más importantes del software libre en el mundo del podcasting ahí tienes a Juan Febles que lleva toda la vida con su Behringer Euphoria 202 HD y su micrófono XM de Behringer que 20 euros menos me costó a mí que lo tengo por aquí sin usar todavía y lo tienes en la cima es la referencia junto bueno a ti que ahora está más de eso atareado etcétera 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 en realidad no hace falta no hace falta pero a nosotros nos gusta el cacharreo nos gusta el picoteo nos gusta más cacharrear que tenerlo porque fíjate yo estoy grabando con la Focus Ray Scarlett 2 y 2 segunda generación que fue la primera que me compré y tengo muchas más nuevas como la que se ve allí la SSL la esta la otra pero sin embargo me gusta más ahora mismo y de hecho el Linux siempre siempre grabo con la Focus Ray Scarlett 2 y 2 segunda generación que ya estaba a tercera sin embargo no quiero cambiarlo porque la segunda y con este amigo del cual me enamoré el Sur SM57 que tiene en la Casa Blanca el que va a Biden así va a ser que se cae para los lados pero bueno pero está allí y ahora el último que saqué el error de Pong Mike que me tiene totalmente enamorado que está enfocado directamente al podcasting pero bueno que es esa es el ese gusanillo que tenemos algunos con el tema hay otras grandes cacharros que no me han llamado la atención como la Roda Casta la Roda Casta por dos no me llegan de enganchar no me llegan de llamar la atención pues no me la compro bueno pero forman parte también del hobby precisamente no solamente lo que te compras sino lo que no te compras porque bueno pues en definitiva es un hobby y el hobby pues en español se le dice aunque no sea realmente un sinónimo pero bueno parecido se le dice un pasatiempo y al final pues pasas el tiempo también buscando opiniones viendo y mirando seguramente has mirado muchísimos micros has probado has oído has visto opiniones de micros que no te has comprado tanto como de micros o bueno o de mesas o de cascos que si te has comprado y si es cierto que hemos hablado en alguna que otra que otra ocasión incluso tuve la oportunidad de conseguir por ahí de unos amigos un micro que al final te quedaste tú también una buenísima pieza que estaba nuevo como el micro de moda el micro el que está en Twitch en todos los canales el micro de moda y y si que ahí hemos compartido buenos ratos por eso porque nos gusta los dos y hemos pues fíjate este pues mira el otro pues mira las características estos me los compré en el 2018 los Sony MDR7506 los auriculares recomendación creo que fue de un gran periodista de Onda Cero que yo sigo mucho también tiene un canal que hace review de micros y de interfaces y de micrófonos Juan Carlos Vélez que trabaja en Onda Cero y has dado también de reportero de Antena 3 en Inglaterra también mucho tiempo pues nos seguimos en Twitter y a veces cruzamos el puntillo y más gente y os recomendó me enseñó una foto en la radio en Onda Cero y con todos y he cambiado de todo pero los Sony MDR7506 incluso me llegué a comprar otros que me dijo Juan Carlos por ti te dónde va digo me he comprado por si Sony quiebra estos Sony MDR que son gama media es decir que están 90 y algo euros que no son unos de estos pero aquí los tengo 2018 ni la almohadilla ni nada y es una maravilla yo creo que mi mejor compra en el tema de audio son los Sony MDR7506 esto sirve para todo para todo sirve para todo de auriculares soy muy muy de AKG tú ya lo sabes y de micro soy muy de Sennheiser y de Sennheiser tengo el E935 que también me lo compré por influencia tuya lo usé mucho tiempo ahora está en su cajita y tengo unos AKG K702 cuando yo no entendía me los compré son abiertos muy grandes que parezco la dama de Elche cuando me los pongo y se me caen no sé porque tengo poco pelo la cabeza es pequeña se me caen pero el fallo es que como son abiertos cuando escucho y estoy grabando se mete retroalimentar estos son cerrados y bueno y me encantan son no aprietan lo puedes tener 10 horas que no te duele la cabeza tengo una audiotécnica una M50X que son prácticamente iguales un poco más caros pero audiotécnica marca grandísima pero te aprietan mucho cuando llevas 15 minutos como que te duele la cabeza de tanto que te aprietan es complicado porque hay tanta variedad en todo este tipo de cosas yo no quiero y además estoy viendo yo soy mucho de ver también podcast en canales norteamericanos del norte como digo yo USA haciendo review de esto de lo otro de micros de esto de lo otro y veo los grandes los grandes yankees que con estos digo hostia pues y hay más caros que estos hay a patas ¿no? en marcas buenas pero los MDR 7506 pues son llevan de los años creo que me dijo Juan Carlos los años 60 o 70 y digo ya no cambio y me compré otros que todavía no he quitado el precinto por si Sony quebraba ¿dónde va? si esto lleva Sony haciéndolo 40 años va a quebrar ahora digo bueno he comprado otros por si por si acaso por si acaso entonces a ti el audio el audio el audio por lo que estamos hablando porque yo me gusta mucho estos programas hablar de audio pero claro la gente me pide Linux y ahora pues ahora si estamos la mayoría de los espectadores que van a ver este vídeo a lo mejor el tema de audio no le interesa tanto le interesa OpenSource le interesa Ubuntu pero a mí el audio me gusta muchísimo como sabemos todos los que vemos en Kila Radio nos gusta mucho el audio y a ti el audio te apasiona a ti el audio te gusta bastante el hardware de audio me encanta sí sí a mí el audio ya te digo pues yo la primera vez que me puse delante de un micrófono en una radio tenía 15 años y desde entonces pues hasta hoy ininterrumpidamente en una emisora en otra o después haciendo podcast bueno interrumpidamente con sus paréntesis de por medio lógicamente pero bueno que siempre he estado delante del micrófono y siempre en tema en tema radio ya te digo alguna cosita en prensa escrita en algunos digamos reportajes de dominicales que hicimos en el ya desaparecido el sol del mediterráneo aquí en en Málaga alguna cosita en en alguna colaboración en alguna web alguna web propia sobre ya desaparecida algún blog más que web sobre ese tema pero bueno todo ha todo ha sido alrededor del audio o sea en bueno en programas de al principio eran programas tipo como como lo podría yo llamar tipo tipo Iker Jiménez no tiene nada que ver la línea nada de eso pero bueno tipo tipo Iker Jiménez cuando yo me interesaba por aquellos temas de los jugadores de mucho me desencanté pero bueno me interesaba desde entonces que fue eso los primeros programas con con 16 17 18 años hasta bueno tenemos estos como el del del baloncesto que si lo hicimos a nivel nacional en el tiempo de juego en la COPE cuando conectaban tanto con el caja de ronda que eran entonces los dos equipos malagueños como con el mayor almaristas pues era un servidor el que el que salía desde aquí desde Málaga y luego pues hacíamos nuestros resúmenes para para el domingo y el y el lunes para los programas deportivos del fin de semana después algún que otro programa musical después un programa que que se llamaba música de trascienda que sería un poco pues lo de ahora un audiolibro bueno realmente no era un audiolibro sino era una historia se iba contando la historia esa esa tengo ganas de tomarla un día retomarla en plan podcast escribías una historia y en la historia digamos pues la la ibas forzando para que o sonase la radio y ahí ponías un tema musical conocido de ese tiempo para que el protagonista pues estuviese silbando una canción y entonces ponías esa canción para que el protagonista pues alguien le dijese una frase que fuese el título de una canción y entonces sonaba esa canción entonces era como una historia en vez de digamos ir presentando discos tras discos pues ese estuve varios años con él en antena y en vez de ir presentando un disco autor año tal no sé qué pues eso iba contando como una pequeña historia lo que le iba sucediendo al hombre pues iba por la calle viendo escaparates por decirte una tontería y mientras tanto pues escuchaba a un perro y ponías el disco de Juan Perro o de repente pasaba y se metía en un bar y estaba alguien poniendo una canción en la radio y tal y sonaba esa canción de ese tipo y después pues al final terminé como ya sabes y como hemos anunciado antes pues haciendo haciendo podcast primero de Linux y después durante un tiempo de casi dos años he estado pues cuando ya tuve que apartar un poquito más el tiempo de compilando podcast porque es que no me daba tiempo estuve colaborando en un proyecto que hizo Open Expo en el que había bueno más open source que GNU Linux propiamente dicho y ya después empezó más allá de la innovación en el que se abrió todavía más aunque había una presencia bastante amplia digamos del open source pero ya no no obligaba la temática del programa al open source exactamente sino a temas de innovación en general ahora decías antes el tema de audio libros ahora están pegando muy fuerte los audio libros de hecho se anuncian en televisión varias plataformas de audio libros como son los como es la plataforma de Amazon Audible audible y ahora veo una anunciar a televisión no recuerdo ahora como como es Pandora o algo parecido no sé o Sonora Sonora yo sabía que algo de Pandora era Sonora eso no es un desierto el desierto de Sonora en México para que veáis que aquí tenemos tenemos como se dice que somos versados no es la palabra no me sale ahora cultura que tenemos cultura que yo no he no he escuchado he escuchado en la tienda de libros de Apple en Books pues para comprar audio libros etcétera o libros si he escuchado las previas cuando ves un audio libro si quieres comprarlo te da una previa de X segundos y digo coño esto mola no he comprado ninguno pero si he escuchado las previas y si me alguna vez pues me meteré al tema a mí me gustaría fíjate que yo he pensado es algo que yo he pensado Paco te lo juro de verdad te lo juro que he pensado yo escribo relatos yo no soy novelista escribo pequeños relatos a mi estilo sin ningún tipo de conocimiento porque yo no termine ni la EGB me veo con dificultad para poner bien los signos de puntuación y todo eso no se estructura un relato ni un poema pero si lo escribo pues hacer como una especie de diario de relatos sin audio libro ¿qué pasa? que me pongo nervioso y no sé locutar sé escribir pero no sé locutar entonces seguro seguro que sí sabes porque fíjate cómo lo estás haciendo cómo lo haces y cómo lo has hecho de toda la vida desde que te llevo yendo o sea que lo único que te falta es como en casi todo te ha faltado muchas veces desde que te conozco es dar ese paso y una vez que lo das ya va rodado también es cierto que el tema me puso con el tema de Rosalía que lo está petando ahora en YouTube con el tema mío Linusero y me salió sin quererlo pero bueno ya tenía mucho cover estos hechos pero con esto con autotune pero fíjate que es algo que voy a contarte aquí en primicia he intentado mil veces locutar el romancero gitano no la parte perdón romance sonámbulo el romancero gitano en completo el libro romance sonámbulo de verde que te quiero verde que no es simplemente esas dos estrofas que conocemos que es muy largo muy largo pero como yo lo hago todo el tirón no sé hacer pausas pues me equivoco me atranco me nervioso pues a mí me encantaría porque me encanta Orca paisano mío etcétera y entonces yo cuando te escucho a ti porque yo estoy seguro que tú coges romance sonámbulo verde que te quiero ver no es solamente leerlo hay que interpretarlo hay que actuar en el caso de la poesía sí porque al final lo intentas hacer en modo rapsoda y ser un rapsoda eso es es complicado como tú bien dices no es solo la lectura es interpretarlo pero bueno al final es leerlo unas cuantas veces intentar captar el espíritu del que lo ha escrito y hacerlo una vez y volver a hacerlo otra vez y seguir haciendo otra vez y otra vez y otra vez no sé eso me suena a alguien que era del deporte que decía otra vez y otra vez no me acuerdo me suena bueno pero hay que practicarlo muchísimo pues probablemente pero como como todo pero también es que es un poco una de las partes más difíciles quizás de ponerle ese énfasis en la en la poesía y en la eso lo que te decía antes es que tendrías que ser un poquito un rapsoda pero si se trata de prosa quizás sea quizás y que me perdonen los que leen prosa o los que interpretan la prosa sobre todo que han escrito otros porque la que has escrito tú es más fácil pues seguro que te puedes meter y si encima la has escrito tú que ya digamos has captado un poco el espíritu de por dónde vas los cuando yo escribo algo por ejemplo y te digo una cosa escribo algo y lo leo incluso aunque sea algo muy enunciativo como puede ser algo sobre el tema de linux o no que no no tiene un sentimiento especial ni hay que hacer ninguna exclamación particular ni nada cuando es algo muy muy enunciativo incluso las comas a veces la pongo donde no es pero la pongo porque quiero hacer una pausa ahí parto las frases con un punto donde quiero respirar un poco mejor y tal con lo cual lo de los signos de puntuación pues sobre todo si lo vas a escribir tú yo te animo a que tú lo puedes hacer perfectamente si encima es tuyo el texto que siempre es más complicado el de otros porque tienes que un poco captar o darle tu interpretación a lo que ha escrito el otro y la poesía es doblemente difícil pues lógicamente por el tema de rimas métricas y eso y que hay que ser un buen rapsoda para que la cosita funcione bien para atraer pues si es un texto tuyo sobre todo pues vas a empezar por lo que mejor se puede hacer de mejor manera se puede hacer así que te animo a que te veamos en una nueva faceta que todas las tuyas las seguimos con interés y la verdad es que fíjate en todo lo que te metes en todos los araos sales bastante bien parado y con éxito así que este puede ser puede ser otro otro de los éxitos ánimo a mí me pasa que soy muy flojo soy muy flojo soy muy vago lo he dicho públicamente pero cuando me pongo me pongo yo algo yo no conozco algo y basta con me ponga media hora investigarlo y ya pero me tengo que poner y me cuesta ponerme pero bueno me pongo y con la edad no tengo tu edad tengo unos poquillos menos pero tampoco muchos menos bastante menos no pero con la edad si me estoy quitando por ejemplo yo ya no hago tanta review de distros ese de la moto tampoco yo no hago tantas revisiones de distros como antes ya viene la juventud pegando fuerte yo ahora hago mis cosas aunque vaya en detrimento de mi canal porque no me dan las visitas que me dan una revisión de Ubuntu de Linus Mini lo he dicho en el vídeo que subí esta mañana estamos grabando esto el sábado 27 pues lo he dicho que si soy consciente de que ingreso menos que no lo hago por ingresar simplemente coincidió porque también te digo que yo moneticé de rebote yo empecé a tocar a YouTube cuando me di cuenta la había monetizado sin darme cuenta sin lo que había hecho que yo estoy ahí por accidente pero si voy me voy retirando un poquito haciendo lo que más me gusta y si me gustaría escribir volver a escribir que yo de niño escribía mucho muchas poesías a las niñas ninguna me contestó pero bueno yo la escribía y escribía muchas cosas cuando estaba en el Monte con las cabras me llevaba mi me llevaba mi libreta mi lápiz y escribía mis cositas y tenía libreta sentada con el tiempo ya me daba mucha vergüenza y las que no perdí las rompí pero si recuerdo algunas en la mente todavía antes de que me haga más viejo ya se me vayan esos recuerdos si recuerdo algunas para mí eran buenas para mí eran buenas y yo te escucho a ti hablar escucho por ejemplo a Pachi a Pachi no sé si lo conoces si Pachi van gallego que también hace audiolibros o a José Escolar que también no se dedica profesionalmente pero sí le gusta mucho la locución escucho a otro que yo sigo mucho en Twitter a todo jingle que sí es profesional del doblaje y vive de eso y tiene un estudio y con gente de eso y me dais una envidia tremenda porque claro a mí me gustaría hacer eso pero claro no es mi campo yo es como afición no tenemos que dar ninguna envidia porque somos todos aficionados o sea que bueno algunos de ellos de los que has nombrado no pero bueno en mi caso y en el de otros somos aficionados y ya está a mí nunca se me ha ocurrido tampoco hacer un programa sobre ese tipo pero bueno pero algún día hacer el otro el de relatos con música tú sabes que tanto tú como Ricardo que somos ya más menos tres y ya un poco más nostálgicos y hemos hablado en alguna que otra ocasión a hacer un programa fuera de tópico de Linux y otras cosas de música antigua y de estas cosas no las hemos llevado a cabo ya las cosas han enfriado ya también como vemos los grupos ya no son lo que eran pero yo creo que vamos a conducir un poquito ahora para la gente ya que que está aquí en Samorejo Geek ¿cómo ligamos? ¿cómo llegaste? que te gusta mucho el mundo de audio digital baloncesto ¿cómo llegaste a Geniolino al mundo de software libre? pues por una pantalla por Windows por Windows como todo el mundo llegué por Windows llegué por uno de los pantallazos azules de Windows uno de tantos de los miles y miles y miles investigando qué otra cosa había por ahí pues otra cosa que había por ahí era Mac que en principio pues como que no me terminaba de molar demasiado y otra cosa que empezaba por ahí era Linux que pues vi a ver aquello que que era simple y llanamente a ver si a ver si me podía servir en mi total ignorancia de que de que estuviese por aquel tiempo estamos hablando de hace 20 yo te digo no sé unos 22 años aproximadamente pues de que si llegase a estar tan maduro como Windows me parecía que era un sistema operativo pues prácticamente casi igual menos conocido pero casi igual la verdad es que en aquel tiempo estaba bastante menos maduro y sobre todo para el tema que yo estaba intentando que era por ejemplo tema de simuladores de vuelo pues no no andaba muy fino por aquel entonces ahora anda tanto o más que Windows pero bueno no sé por qué empezó a interesarme empecé a conocer un poquito más incluso el mundo de la informática aquello de tener que ir haciéndotelo todo preguntándolo todo en los foros y tal pues con una Fedora que me monté con un KDE 1 donde estoy yo actualmente en Fedora KDE fíjate tú que cosas perdón 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 miento un Fedora no con no sé por qué he dicho Fedora porque es la moda es la moda mandrake mandrake antes de mandrina con un KDE 1 además si fuese Fedora seguramente KDE no hubiese traído y y el el mandrake aquel pues me dio más quebraderos de cabeza lógicamente con los Wimodem no sé si os acordáis de entonces y todo para la conexión a internet ya era un problema nunca lo conseguí yo nunca lo conseguí cuando yo pensé que empecé con SUSE 9.0 nunca conseguí internet así que en el año 2004 2005 nunca nunca conseguí internet yo estoy hablando de antes estoy hablando del 99 2000 prácticamente más o menos en esa sí 2000 aproximadamente pues como soy malo para las fechas intento redondear ahí en el en el 2000 quizás fue a final del 99 no lo sé pero bueno es igual para el caso es lo mismo y y bueno a través de ahí pues ya empecé a conocer que había otras distribuciones y digo bueno puesto de que no me te lleve a terminar de funcionar pues a lo mejor pruebo con otra seguí probando seguí probando y bueno pues he pasado pues yo creo que con el tiempo y una caña por no puedo decir por todas ni por la mitad probablemente porque hay ya tantas que que bueno que es imposible pasar ni por el 50% aunque cada semana te montes una pero así que por lo menos digamos las fundamentales las madres creo que las he probado todas o el 80% seguramente porque estuve después ya después te digo no era no era Fedora todavía Fedora fue bastante después era Red Hard estuve con siempre en aquel entonces con con RPM y tal porque era como había empezado pues por ahí después ya descubrí la el Linux para seres humanos que me facilitó mucho las cosas que lógicamente me hizo establecerme ya sin tener la partición de fue la primera vez Ubuntu lo he usado lo uso y probablemente mientras no salga otra cosa pues lo voy a seguir usando a lo mejor no como principal porque durante mucho tiempo ya no lo he usado como principal porque lógicamente tiene defectos muchos como otras tantas distribuciones tiene sus defectos y sus virtudes y bueno luego me ha gustado mucho Fedora porque la verdad es que la están puliendo la están dejando divina y en fin ¿qué te voy a contar? escritorios pues alguno que otro también he usado como todo hijo de vecino pues probablemente más que ninguno KDE y Genome y claro todo esto que ahora son generalizaciones cuando digo tú como todo hijo de vecino ¿verdad? quien use yo que sé el más desconocido del mundo y probablemente de ese no lo saque pero bueno estamos hablando de en general ¿no? de lo que usamos la mayoría de los de los linuxeros después me gustan también las rolling pero las rolling me gustan un poquito más como para probar ¿no? que en producción aunque la verdad es que yo que sé un tumbleweed pues puedes meterlo hasta como servidor ya hoy en día ¿no? tan estable que es aunque se esté aunque sea una una super rolling ¿no? y en fin bueno ya tenemos ahí los casos desde desde arch pura y dura montada a pelo hasta manjar o manjar o como se pronuncia ¿no? que es sigue es ya tan tan estable como como otra cualquiera de hecho linux yo creo que ha caído un poquito y eso lo hemos comentado nosotros muchas veces en cuanto a a blogs en cuanto a podcast en cuanto a información porque más que conocer el mundo linux que bueno para eso hay algunos canales que lo que lo bordan ¿no? tenemos en nuestro grupo pues a ti mismo tenemos a Juan tenemos a David con sus blogs tenemos a Boro en fin está ahí el amigo atareado que no está en el tinke al radio pero bueno que lo hace y no me quiero olvidar porque yo te digo no son muchos los que lo hacen muy bien que que dan a conocer las diferentes distribuciones las diferentes pero sobre todo van a conocer tips ya si te fijas bastante más técnicos ¿no? bastante más de productividad para un servidor scripts diferentes es un un pasito más que lo que hacíamos nosotros hace tan solo 6, 7, 8 años todavía incluso más todavía hace 10 o 12 que era dar a conocer simplemente pues instalar una una distribución a ver cómo te manejabas dentro de calamares o te manejabas dentro del instalador no me acuerdo ahora mismo el nombre pero bueno el nombre da igual de Ubuntu y tal y hacíamos como una especie de presentación simplemente ¿no? de las distribuciones hablábamos de las distribuciones más por lo que traían y lo que quitaban que tips más técnicos que son los que ahora casi se buscan porque el funcionamiento de un día a día de poder pues grabar un podcast de mandar correos electrónicos montar un vídeo manejar un navegador y bueno no sé hacer cualquier cosa que puedas hacer en Windows o en Mac lo puedes hacer hoy en día en Linux perfectamente alguna cosilla tiene su aquel alguna pequeña cosita puntual puesto que recibe pues menos apoyo comercial que los otros dos pero que que bueno que es es muy 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 fácil de usar Linux muchas distribuciones hay otras que están menos enfocadas para el uso digamos de doméstico normal y corriente de una persona que no tenga ningún conocimiento informático pero hay algunas yo que sé me estoy acordando por ejemplo de la propia Mint que todo el mundo se acuerda y no solo ella pero bueno por poner ese ejemplo que es instalar exactamente igual que bueno y si la traes como la mayoría de la gente que ya se lo encuentra porque está instalado si tú abres un ordenador y abres un Mint en 15 minutos has puesto a una persona a hacer lo que hace o va a hacer toda su vida en un ordenador lo que hace el 95% de los humanos 15 minutos no más una persona de inteligencia media baja con un Mint montado en 15 minutos está leyendo correos mandando correos viendo los TikTok estos viendo YouTube y en los 15 está montando un vídeo y poco más con seguridad ¿eh? Habéis visto lo que decía que cuando habla Paco yo lo dejo ya me rellena el programa tú sigue que me enrollo que me enrollo no, sí, sí a mí me gusta y de hecho te voy a traer unas veces porque la gente se cree que aquí se puede venir una vez simplemente para conocer a la persona que es el primer el primer acercamiento y una vez que ya te conocen tanto a ti como a toda la gente que ha venido se puede traer una segunda tercera para hablar otros temas y otra cosa que también quiero es con la gente que ha venido hacer como una mesa redonda y traer de tres en tres mejor de cuatro en cuatro para que el mosaico de dos arriba de Jitsi no afonga porque esto como estáis viendo en mi cuadrito de Paco no se lee con el difuminado pero a mí sí es una sala Jitsi la cual siempre la gente que videoconferencia que si Teams que si Sky que si no a nosotros siempre Jitsi siempre Jitsi da buen resultado y para hablar que lo importante lo que contamos aquí en YouTube no hace falta una imagen 4K ni esto y esto también va en audio esto también luego extraigo el edito extraigo el audio y va a Samorejo y Poscas aparte de aquí de YouTube no hace falta decías tú que efectivamente que ya no hace falta yo cuando veo mucha gente de hoy muy buena gente se dedica a review de pequeñas distros ahora sale el 91 en ese sentido ya bueno sí se puede decir que es un poco repetitivo pero todavía hay gente que requiere la gente nueva que va llegando porque los comentarios de YouTube que es donde hoy en día tenemos más interacción los que nos dedicamos a crear contenido porque mayormente lo hacemos aquí y el que tiene un blog si no ha cerrado los comentarios ya nadie comenta prácticamente en blogs pero todo esto está muy bien para la gente nueva pero para la gente ya llevamos tiempo ya no se nos pide que hagamos yo lo noto de la última revisión de Linux Mint es que de la 20 a la 21 a la 22 es que no ha cambiado nada y el Ubuntu prácticamente igual entonces si tenemos los visitantes de siempre los que comentamos casi no quieren tampoco pero por cortesía tu compañero hace un vídeo ay que bien me ha dicho lo otro te vas a decir evidentemente tienes esa cortesía de ir a su canal ves el vídeo y comentar pues en el grupillo la comunidad que aunque no estemos en un grupo común en ningún sitio concreto si somos pues el grupillo de los creadores de contenido y casi pues esa cortesía y ya pues a Tareo no le piden que haga una review de Linux Mint 21 que la puede hacer perfectamente porque tiene conocimiento pero Tareo le piden cosas técnicas como te he dicho antes que si el servidor que si esto que si lo otro a mí me piden lo mío de siempre mis cosillas que yo no soy técnico a yo que sé a Boro lo suyo a Juan Almiñana lo suyo a Oscar Lino en el tema odio pues lo suyo sus entrevistas sus cositas por cierto el otro día me escuché el de Fediverse muy bueno aquí felicito a Juan y a a la chica ahora no recuerdo cómo se llama y a Juan no que me perdone bueno el tema de Fediverse de Fediverse TV de cómo lo tenían montado como esas cosas que nos ayudan a conocer esos proyectos y bueno pues en ese sentido pues en Juan eso es lo que más lo que más ahora ahora gusta conocer los nuevos proyectos conocer esas novedades que se están haciendo alrededor del software libre sobre todo con la filosofía los que somos amantes no solamente por la técnica que puede haber detrás que al final pues son 0 y 1 iguales en Windows en Mac en Android que en Linux sino que también pues nos atrae la filosofía que puede haber detrás del software libre porque no pues si hay cosas interesantes que se están haciendo en ese sentido en el tema software libre y te puede interesar pues quién está haciendo el proyecto qué es lo que necesita porque suelen ser proyectos que bueno que se hacen altruistamente o sea hacen a base de donaciones a base bueno colaboraciones con algunas empresas en fin que tiene una estructura curiosa normalmente de poder sobrevivir el software libre y es interesante dar a conocer ver y saber los nuevos proyectos que se están haciendo ya mucho más interesante que eso que hacíamos antes ¿no? de explicar pues cómo montar tal cosa en Linux tal cosa te funciona más o te funciona menos porque eso ya cualquier búsqueda que hagas con internet de los primeros que te sale es de Salmorejo Geek dándote la explicación de cómo hacerla rápidamente a mí mismo muy instructivo ahí para yo cuando busco yo cuando no sé y busco en YouTube me sale a mí mismo de hace cuatro años digo coño pues eso sí bueno ya he recordado la chica Spectrum Hill Spectrum Hill Juan Santiago y Ricky Linus son tres de los que están ahí en el proyecto de Efe Diversative que me tengo en la cabeza como la tengo pero bueno quería dejar claro que eso que sí que yo me encuentro a mí mismo cuando me busco porque no sé una cosa y la ventaja de que nosotros los que hemos escrito muchos años en blog lo hemos hecho yo creo que la mayoría por tenerlo como como nota de apunte es decir si nos olvidamos aquí está en internet para recordarlo yo antes fíjate estaba esta tarde he estado ordenando unas carpetas viejas que tenían de estas que tenía la tapa de cartón y luego todas estas antiguas he visto tutoriales escritos a mano con bolígrafo cientos de tutoriales cuando yo escribí a mano cuando tenía el 56K el modem todas estas cosas lo escribí a toda mano y digo hostia Vador yo tenía para aquella año escribir todo esto a mano tutoriales enteros a mano luego ya me compré una impresora ya la imprimí pero antes de impresora tutoriales a mano Paco que eso no lo hace nadie fíjate como tú eres muy modesto demasiado modesto y siempre te quitas importancia fíjate que hasta hasta la filosofía oriental la practicas y y das nuevo ¿cómo se llaman eso? no sé la frase bueno das orientación e iluminación te encuentras te encuentras a ti mismo el gene olino te ha ayudado a encontrarte a ti mismo bueno y cuando ligas evidentemente si viene de la radio y está en gene olino llega un momento en que tú dices bueno pues esto hay que cruzarlo esto hay que emparejarlo audio gene olinos y ahí ya cuando tú dices bueno yo tengo que hacer aquí un programa que si yo he escrito como tú has dicho antes que bien escribías pero luego ya te tiraste por el audio cuando llega el momento de decir bueno yo quiero hacer un programa de audio un programa de justamente detrás de una entrevista con un señor que se llama Yoyo Fernández un podcast si recuerdo el momento recuerdo el momento además me contestaste tú me contestaste tú oye que yo tal y cual sí porque estábamos estábamos hiciste un comentario en algún no sería malo ¿no? porque yo antes era muy bueno te oía en todo y en ese caso estabas hablando me acuerdo no de las frases exactas pero sí me acuerdo del tema porque estabas hablando de de Manjaro temas relacionados con Manjaro no sé qué consulta fue pero yo estaba empezando a trastear Manjaro en aquel momento y te en el no sé si fue en el mismo chat de iVox creo que fue en el mismo de iVox porque por aquel entonces te oí por iVox y te pregunté algo sobre sobre el tema y tal y ya te hice un comentario una felicitación por el programa y tal y te comenté eso que yo había hecho durante mucho tiempo radio y que me gustaba la manera en que te expresabas y entonces tú me devolviste la respuesta sobre el tema de me contestaste además del tema que hablamos aquel de Manjaro primero el más técnico digamos y después ya me dijiste que interesante y tal que hubiese estado en la radio que a ver si hablábamos volvimos a hablar otra vez un par de veces cruzamos ya frases y tal y al final pues acabamos acabaste metiéndome en el como administrador en el en el team y hicimos también la entrevista o no sé si fue si el orden fue primero me citaste para hacer una entrevista sobre el tema y después sobre el tema radio y tal y sobre el tema mundo geneulinus y después me metiste en el team el orden no lo sé pero yo sé que ya dentro del team pues te dije eso que tenía durante tiempo la inquietud estuve hablando con varios compañeros y bueno fuiste el culpable y mi mentor y ya dije bueno pues hay que lanzarse venga vamos a hacer compilando podcast compilando podcast que me encanta el título compilando además me me gustaba lo digo en pasado porque ya hace que no publicas pero me gustaba el formato el formato magazine que es algo que yo siempre he tenido envidia nunca he sabido hacer un audio si era hacer un audio de charla y luego llegar un momento si era sesión magazine por ejemplo porque para leer las noticias también hay que saber lo mismo que para como un resodo para dar poemas pero que me gustaba mucho me gustaba mucho compilando audio ese formato y esa es que tú escuchas compilando audio compilando podcast perdón compilando audio como se llama la cabeza madre mía tú escuchas lo dices porque como el dominio es compilando punto audio bueno a lo mejor por eso tú escuchas tú a alguien que le presentas el programa y dices tú un programa de radio es que tiene una profesionalidad y una locución de locutor de radio hola amigos bienvenidos a compilando compilando podcast a un programa de Paco Estrada es que aquí está José María García del mundo del software libre no muchas gracias por ello pero no bueno es que simplemente es un poco el vicio hacías como hacías un magazine sobre cualquier otro tema otro particular pues igual se hizo un magazine que luego al final tampoco también había muchos especiales en que era simplemente una charla y tal porque merecía la pena estar todo el rato también hablando a lo mejor con un o no había una noticia destacada para meter en la partida de noticias y tal y se fue mezclando mucho pero sí que estaba hecho pues en el estilo magazine como un primero una entrevista durante la primera parte del programa después un apartado dedicado a las noticias y después un poco unas variedades finales unas noticias cortas en unas ocasiones en otras ocasiones pues alguna presentación de algo que había interesante como decíamos pues antes había cosas más como más a ver no me quiero corregir sobre lo mismo no es que no sea interesante Ubuntu 22 o Fedora 100 en vez de Fedora 99 claro que sí tendrá sus cambios y tal pero que ya ha llegado un estado de estabilidad en las que antes de una distribución a otra o de una versión a otra ya no vamos a hablar solamente de distribuciones sino de de OBS o de había unos cambios abismales o sea se introducían cosas que estábamos esperando que estábamos demandando que funcionaban en Windows y que no las teníamos en Linux y tal ya prácticamente pues como lo tenemos no voy a decir todo pero tenemos casi todo lo que se puede tener en cualquier otro sistema operativo lo tenemos también ya tan fácil casi a golpe de clic y si no poco más o menos pues no no llama tanto la atención ¿no? antes los cambios eran mayores por eso pues porque se desarrollaba vertiginosamente hasta ponerse prácticamente a la par de los demás sistemas operativos y todos estábamos un poco anhelando eso ¿no? lo que se hacía por otros por otros lares pues hacerlo o incluso más ¿no? las cosas que que se hacían mejor en 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 Geneulinus pues que se se perfilaran un poquito más y y las novedades pues eran como mayores como más impactantes no vamos a decir incluso ni mayores ¿no? y y eso pues hizo fue haciendo también que durante el desarrollo de Compilando Podcast las la parte de las noticias o de noticias cortas o de novedades también se fuese se fuese sustituyendo puesto que no había o las que había no eran como tan llamativas como para que para que quizás el oyente se entretuviese con ellas ¿no? que al final ese es lo que lo que pretendes con el podcast es que el que esté en el coche en la casa o donde sea oyéndote pues pasa un rato entretenido y se divierta y y si le puedes informar de algo que él no sepa genial y si encima tenemos la posibilidad de que se interactúa y el oyente que suele ser por lo menos en mi caso la mayoría de las veces el que me informa a mí de que de que en algo me he equivocado o de que de eso de que estoy hablando hay algo nuevo o de que eso que estoy comentando se puede hablar desde otro punto de vista pues todavía mejor ¿no? porque te enriquece pero entonces tú claro tú gracias a Compilando Podcast llegas a a ejemplo a Más Allá de la Innovación llegas a a los el porque yo me consta que te he visto en fotografías con tu traje tú llegas a ser el presentador de la gala Open 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 Expo Open Expo de los premios del el sí los Open Awards los Open Awards que no me sale esta palabra tan rara a mí que yo soy andaluz cerrado que digamos que eran premios a proyectos ¿no? de de Open Source de Open Source etcétera ¿no? de software libro y te eligen y te eligen como maestro de ceremonias que no es por decir no es por llegar yo allí que me atranco no te eligen a un tío que como maestro de ceremonias y presentador además que también te ha llevado creo que tu premio quería recordar que te ha llevado un premio por el por el en el 2018 y me hizo muchísima ilusión que lo compartí en aquel año con Slimbook Slimbook también se llevó se llevó premio aquel año y después volví a tener también la ilusión bueno muchísimos premiados muy afortunadamente gracias a Dios tuve la oportunidad de compartirlo con mucha gente en muchísimo tiempo pero por ejemplo el año que me tocó presentarlos pues fue genial poder dárselo al gran Lorenzo atareado darle el premio el año que me tocó a mí presentarlo pues justamente presenté yo el premio que también estuvo aquí también estuvo aquí Lorenzo atareado que también pues modestia aparte me comentó una cosa que empezó a ser gracias a ver melo a mí a grabarse el audio con webcam porque se pone en manos nerviosos yo he comentado muchas veces que yo cuando grabo podcast sin webcam me pongo nervioso y sin embargo cuando hago vídeos para YouTube que mis vídeos son el escritorio el pequeñito no entonces la técnica de grabarte en OBS para luego simplemente tomar el audio pero te estás viendo a ti mismo como que no estás más relajado a Lorenzo y a mí nos pasa eso yo no sé por qué en estas charlas pues aquí no y menos aquí delante de este monstruo yo para el vídeo no sirvo para el vídeo me pongo energías sin embargo no me importa a lo mejor si subirme a un escenario si hay que presentar como en el tema de Open Awards cosas que no tienen nada nada que ver con que alguna vez hemos compartido algún vídeo por ahí en alguna cosa musical o alguna cosa no me importa mucho pero sí sin embargo sí que me resulta muy difícil lo que vosotros hacéis que lo hacéis también de poder hacer cuando os veo aquí o a Terea o a Boro o a cualquiera de vosotros vamos me dais envidia porque a mí la webcam no sé no sé por qué me resulta muy difícil o me veo raro o no sé lo que me pasa con la webcam que no o simplemente eso que han sido muchos años pero con el micrófono encerrado en un estudio en radio entonces a lo mejor ahora muchos programas muchos programas de radio se emiten al mismo tiempo en streaming por internet curioso la SER Radio Nacional hay algunos no sé si Julia Otero creo que es perdón no lo voy a decir creo que es Julia Otero que no quiere que quiere que se corten las cámaras el espíritu de radio antiguo bueno no sé si será o será porque le pasa igual que a mí que si te ves yo que en el monitor te pones más nervioso hay me subo en un escenario y fíjate ves a la gente que la gente impone yo prefiero no hacerlo o sea si no hay que hacerlo pues nada no pasa nada mejor no lo hago porque a la gente un auditorio grande impone lo que tú decías por ejemplo los hours o cualquier otra cosa o un escenario grande donde haya un montón de gente tú vas a presentar tal actuación musical tal banda tal lo que sea estás delante de la gente y normalmente generalmente no te estás viendo y si hay pantallas están en los laterales tú estás mirando hacia el público y no tienes la necesidad de mirarla pero la webcam en general a ver puedes hacer cosas para no mirarte puedo ponerme aquí algo para no verme yo o lo que sea pero en general la tienes delante te estás viendo y a mí el hecho de verme me pone un poco nervioso hay que ver un montón de gesticulaciones que estoy haciendo yo que soy así muy expresar con las cejas y tengo las cejas abundantes hacia arriba digo parezco Groucho Mar con las cejas las caras tan raras en los Estados Unidos es muy apreciado cejas abundantes que no sé como aquí se depila allí bueno mira hablabas de radio y hablábamos de streaming yo te aconsejo cuando tengas tiempo busques en YouTube un programa de la SER lo presenta Mara Torres yo soy un fanático de Mara Torres se llama El Faro son entrevistas de tú a tú entrevistas en profundidad charlas en profundidad pues bueno yo que sé famosos cantantes actores periodistas etcétera 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 y yo es que me pongo a ver lo veo normalmente en YouTube además con sus Sennheiser 441 digo esto que veo en YouTube pero son micrófonos que van gastando por ahí eso sí venidme la pasta y yo me pierdo en esas charlas y y y y como y como esta esta mujer como Mara Torres consigue llevarse al invitado abrirlo entrevistarlo por donde quiere y con esa yo que sé con esa magia que que no la pierde a pesar de estar grabando en streaming bueno está grabando para luego echarlo en en YouTube otro que también veo mucho el sentido de la birra de ese chaval que se llama Moya no sé qué que empezó ahora ya sea ya sabes los programas de podcasting que tienen éxito se lo llevan Podimo se lo llevan Podion y luego pasa lo que pasa como estirando el chicle no sé qué pero bueno son cosas aparte pero que sí yo sí te recomiendo cuando tengas tiempo que le echen un vistazo a a a en YouTube la forma más rápido de llegar a El Faro se llama El Faro de Mara Torres y bueno resines yo que sé cantantes Julio Atero mucha mucha gente ha pasado ha pasado por por eso y a mí realmente me lo anoto me lo anoto por aquí a mí me mira a mí realmente es que a mí realmente es que me encantaría me la estoy viendo con Fernando Tejero el de Aquino que en Viva Natalia Sánchez es Julia Navarro Nieves Herrero yo que sé Buena Fuente el programa de Buena Fuente me encantó y muchos más de sí periodistas actores actrices gente del deporte de de todo a ver si me lleva un día a mí Mara Mara llévame y a mí y a mí es que me encanta yo me yo eso me encanta y es lo que intento no me he puesto en serio también te voy a decirlo no voy a comparar las charlas que ya esto implica una mínima de tecnología y sobre todo el mundillo por lo que me denocen por Genial y Unseguido Libre pero sí me gustaría con el con los dos podcast que tengo de este tipo tipo o de momentos o tipo un día cualquiera que ha vuelto este podcast un día cualquiera ya hemos tenido a Richie hemos tenido a Pedro Sánchez el podcast el nuevo presidente y hemos tenido también a José Escolar y al cual algún día seguramente irás tú también que es ya un más es un programa más más tipo el faro y a mí y a mí me encantaría realmente hacer un programa claro pero hay que servir también hay que valer para hacerlo no puedo llegar bueno pero a andar se aprende se aprende y ya está se empieza uno a observar y a bueno y a observar como tú bien haces a los grandes a esta a esta serie de gente y bueno aprender lo que uno pueda preguntar todo lo que uno pueda y uno saldrá mejor otro es peor y de lo que se va saliendo peor intentar corregirlo y ya está lanzarse porque al final es para primero para divertirte tú lo primero yo creo que que es lo más lo más importante y después para para que se divierta quien lo oiga y eche un rato pues pues como puede estar oyendo una conversación entre entre dos como estamos haciendo ahora nosotros entre dos amiguetes bueno y que le interese más al mundo entre dos adultos bueno Paco actualmente actualmente está un poco más perdido en fin cosa de la vida pero ¿qué distribuciones Genelinos? estas son de gente ¿qué escritorio? porque yo te he conocido con Ubuntu creo Ubuntu y Genome y yo tuve perdón yo tuve Ubuntu Studio usabas antiguamente pero ahora ¿qué distros y qué escritorio usas? pues mira ahora mismo justamente ahora mismo estamos desde Ubuntu Studio una 20 04 no me he actualizado todavía aunque ya haya salido la 22 04 1 que es la que suelo actualizar Ubuntu Studio ojo pero la que venía todavía con X con con Plasma ¿viene ya con Plasma? no no venía todavía esta venía con XFF yo siempre luego ya le pongo Genome encima y ya está me voy para Genome de cabeza oye que me gusta mucho Plasma que ya digo que lo he usado mucho tiempo precisamente fue mi primer escritorio pero después me he acostumbrado a Genome y simplemente por por rapidez por conocerlo un poco mejor donde están las cosas y tal últimamente pues me he dedicado a Genome como lo personalizo muy 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 poquito últimamente también es verdad pues quizás si personalizase más debería de entrar más por KDE y dejarme de extensiones que al final lo terminen rompiéndolo todo cada vez más rompiendo menos cosas cada vez tardan más en romperse las extensiones pero bueno tengo extensiones pues probablemente un par de ellas no mucho más y y es digamos la principal que estaba usando hasta ahora pues para para el tema de audio lógicamente porque ya viene con casi todo preinstalado y ahora estoy con una segunda partición con Fedora para ir iniciándome ya en el tema que supongo que va a ser el futuro Pipewire que está hecho aquí pues muy cerquita de 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 nosotros muy cerquita de bueno de la provincia de de Málaga aquí casi en la frontera bueno está hecho en Cádiz ¿no? en Pinos pero bueno yo lo tengo aquí muy cerca porque como yo estoy en el límite casi de la frontera de de Málaga con Cádiz y en el cual pues tú estás hecho un un buen experto ya lo has lo has publicitado yo sin Power sin Power no te digo que no ya no que ya no es Solino sin Power no yo recuerdo cuando tú nos nos ponías es otra cosa mira me daba miedo porque cuando yo creo que empezaste hablando tú y Juan creo o tú primero de de PaiWare yo no lo conocía nosotros estábamos todo el mundo estábamos en Kilar Radio con Jazz con Jazz con Carla Jazz Carla Cadenz Jazz Carla Cadenz Jazz y sus chicas ¿no? y ya pero PaiWare PaiWare y esto como se activa sí yo tengo instalado PaiWare ¿ahora qué? ¿ahora qué hago? pues me puse un día me puse otro día empecé a buscar en Google y a mí no se me caen los anillos yo no voy dando por culo a nadie diciendo oye no yo lo busco yo y empecé a buscar y cuando ya vi cómo se hacía entonces llegó Fedora que lo traía por defecto no sé si fue a partir de la 34 35 no recuerdo y luego fui investigando cómo se activaba PaiWare en Ubuntu en Debian y en Manharo y lo dejo en mis tutoriales que son de los más visitados en mi blog y ahí está y yo ya te digo que Jack es profesional máximo pero PaiWare que PaiWare no es solamente audio es también grabación de pantalla etcétera etcétera pero ya con PaiWare no hay que hacer nada viene el instalado del sistema tú eliges tu tarjeta de sonido en Genome en preferencia en audio y luego abres tú tú que ya hay herramientas explícitas ya no tienes que acudir a Carla que es para Jack o bien usas Elbum que es en GTK o bien usas QPW Graph que es QT que yo actualmente ya me he cambiado a Plasma como escritorio principal lo he dejado esta mañana en un vídeo en Fedora y en Manharo ambas con Plasma aunque tengo una Ubuntu por ahí en el otro pero es Plasma y yo sin PaiWare no no ando no carburo sin PaiWare no no voy a ningún lado ni a comprar el PON ya lo siento pues yo todavía sigo con Jack porque no he tenido tiempo vamos por diferentes temas laborales diferentes temas de la salud que hay que cuidarla también que se estropea de vez en cuando pues últimamente no he andado haciendo demasiadas cosas he instalado Debian en el en el VPS no donde está compilando está compilando para mí es transparente porque tenemos el el magnífico panel que nos ofrece en el Digit y no no me hace falta hacer nada pero en el en el VPS de prácticas en el de trastear cacharrear y hacer cosas raras pues ahí acabo de reinstalar hace muy poquito bueno una semana o así quizás Debian y y bueno después también tengo un Amin que es la que la que está en el en el PC viejo que está arriba en en el salón de casa que que se usa pues para para ver las las películas de las en streaming de las de las plataformas y para cargar los los mi gran vicio los libros los libros electrónicos y bueno esa Linux Mint pues es un poco la la de la de diario la de los correitos más pues de de cosillas de la de la de la casa de pagar cuatro cosas de mirar las cosillas del del banco y la digamos el doméstico el tese doméstico siempre hay que pagar de pagar siempre hay que pagar siempre hay que pagar siempre eso eso todo 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 en min el audio en en el en la de referencia ahora mismo que es Ubuntu la que tengo yo como de referencia que es Ubuntu Ubuntu Studio Fedora para para ver si damos el cambio a a a a a a a a pronto aunque no sé si hacerlo también con Ubuntu cuando ya me me dedique a a a darle de lleno a la a la 22 que ya que ya vamos tarde no ya hace un tiempecillo que que salió ya tenemos la 22 4 1 no yo no creo que la 2 creo que no ha salido todavía no creo que la 1 todavía o sea que ya ya es tiempo de cambiar yo siempre espero que le pongan el punto después de la de la 0 4 a la LTS no sé por qué tengo esa manía y y ya se lo han puesto o sea que ya mismo será tiempo de cambiar porque mira el Linux B21 que se basa en 22 04 22 04 salió regulinche y el Linux B21 está saliendo regulinche ya hice un vídeo al respecto está dando problemas muchos problemas cuando ya el Linux B21 que se baja en 22 04 ya le entra a las secciones la 22 04 punto 1 seguramente irán corrigiendo pero el Linux B21 está un poco arenosa es la primera de muchas versiones de Linux B que me he encontrado que no va el mismo hardware que yo tengo que yo tengo y que yo pruebo Paco yo he dicho que yo te dejaría hablar llevamos prácticamente una hora y media yo suelo una hora o una hora con 10 pero contigo se va el tiempo por eso te emplazo a que vamos a seguir en otro momento y que nosotros tenemos aquí hilo hilo para para rato y para para contar de todo tipo de cosas no sé ahora mismo está un poco parado pero si quieres ya para para despedirnos comentar si si tienes interés en que te puedan encontrar en algún sitio de los que lleves pues hazlo libre de comentar donde te pueden verte a ti y ver tu contenido pues el que tengas actualmente bueno pues para hacerlo muy rápido compilando punto audio ahí quedó ahí quedó el contenido todo ha quedado colgado ahí hasta que se hizo el parón y después por supuesto pues hay otras experiencias hechas que ya no son puramente de Geneo Linux aunque si hay bastante en ellas de Open Source por ejemplo Mandrake que es mi distribución preferida pues se hizo también una entrevista que se metió en Compilando Podcast al fundador al fundador de Mandrake que fue en el en el otro podcast que estuve haciendo hasta hace muy poquito que fue más allá de la innovación también un podcast un poco de variedades que ya será más de entrevistas variedades y tal que se llama El cielo está el ladrillado que también se puede encontrar en en todas las plataformas pues no las voy a nombrar todas iVox iTunes YouTube en fin todas las donde donde puedas encontrar audio digo YouTube porque muchos audios también se oyen en YouTube y de hecho esta última experiencia los últimos programas también lo hicimos lo hicimos con video y de hecho YouTube acaba de agregar la categoría podcast en al menos en Estados Unidos llegar aquí cuando llegue y ya cuando tú entras arriba a YouTube.com en el navegador web explorar que te sale música no sé qué no sé cuánto tendencia ya van a agregado también la opción podcast que el podcast está ya en todos lados en todos lados afortunadamente afortunadamente bueno Paco Estrada muchas gracias por acudir a la llamada de Salmorejo Geek un placer muchísimas gracias a ti por invitarme ha sido un placer como siempre compartir contigo y recordar que hace ya muchos años después de una entrevista como esta nació compilando podcast no sé si de aquí a dos o tres meses ya cuando nos repongamos y la cosa yo quería que te repondré el cuerpo esté así en plan animado pues salgamos puede salir otra cosa y te vuelva a decir yo creo que te repondrás porque ya cuando seamos más viejos empezarán a tener más tiempo libre y podamos dedicar a esto todo el nuestro nuestro tiempo requerido nuestro y nuestro cariño Paco Estrada muchas gracias y bueno aquí tienes tu casa muchísimas gracias a ti por el ofrecimiento muchísimas gracias a quienes han querido pues compartir este rato ahí pues viéndonos o simplemente oyéndonos lo de vernos es lo de menos en este caso porque aquí lo que hemos estado haciendo más que nada es hablando no hemos mostrado ninguna cosa especial pero bueno quienes nos hayan estado queriendo vernos le damos así con la manita también un saludo aunque la cámara va ahora un poco lenta no sé por qué es lo que me ha pasado en la cámara pero bueno da igual menos mal no ha sido el final por eso digo voy cerrando que ya la voz sigue llegando bien la imagen ya sabemos las típicas con la silla de internet en verano se sobrecalienta los calores Andalucía 40 grados y la internet también super evidentemente pues nada y a vosotros a los espectadores muchas gracias por seguir confiando aquí en las charlas de Estamores Jockey una sección que hago con bastante bastante cariño no he podido traer a todo lo que me gustaría pero todo el que ha venido es estupendo y aquí mientras que esto lo permita seguiremos aquí trayendo gente como siempre gracias a todos con la silla con la silla